Exclusiva bomba de Toñi Moreno, destroza la farsa de Telecinco y filtra un bombazo final por Ana Obregón y Alessandro Lecchio en Gola el próximo miércoles. Bueno, última hora, todos los medios se preguntan lo mismo, todos los medios hablando del mismo tema que lleva acaparando titulares cinco días consecutivos y ha sido Toñi Moreno la que ha filtrado lo que va a suceder, concretamente el próximo miércoles se anuncia que sus fuentes son fiables al 100%, me lo creo, de hecho Toñi Moreno tiene muchísimos amigos dentro de la revista Hola y ha filtrado que el próximo miércoles Ana Obregón va a ser protagonista nuevamente de la revista Hola con nuevas imágenes, un posado junto a su hija y explicaciones, yo diría que de más sobre la gestación subrogada, el padre biológico, el motivo por el que ha decidido ser madre e incluso su relación actual con Alessandro Lecchio. Cabe decir que el programa de Plan de Tarde de Toñi Moreno para mí ha sido el único programa que he visto que ha tratado con un mínimo y yo diría que un respeto bastante formidable la situación de Ana Obregón. Estaban como colaboradores Antonio Montero, Rosa Villacastín, entre otros, y todos ellos han tratado con un respeto exquisito la nueva maternidad de Ana Obregón. Han contado además con la presencia de un abogado bastante reconocido, no el típico abogado de Chichinabo que te llevan a Sálvame, que ha filtrado además que evidentemente para, bueno, si es cierto que el papá biológico de Ana Lecchio es, bueno, su hijo es Alex Lecchio, han tenido que necesitar sí o sí, aparte del consentimiento de Alex Lecchio antes de su fallecimiento, porque esto se encontraría en un banco de semen, habrían necesitado también después de su fallecimiento el consentimiento de, pues, bueno, del progenitor, de uno de los progenitores también por el tema de que Ana Obregón evidentemente lo ha hecho con su consentimiento total, pero necesitaba el de Alessandro Lecchio. Por eso de ahí dice que Alessandro Lecchio lo sabía todo. Sumado, atento a que se han dado nuevos datos del precio brutal que ha pagado la revista Ola a la empresa de reportajes G3 por estas imágenes, estas imágenes que todos han visto, porque ha dado la vuelta al mundo, a Ana Obregón en silla de ruedas, a Ana Obregón saliendo del hospital con la niña en brazos, nacida el pasado 20 de marzo y a Antonio Montero, creo que Antonio Montero la verdad que se guarda todas las exclusivas para Televisión Española y a Telecinco le da bien pocas, porque lo que ha soltado hoy es un auténtico bombazo. Dice que el precio a día de hoy, si él tuviera que vender esas imágenes, ya que ha trabajado muchísimo tiempo haciendo reportajes, sería de un millón de euros. Sí, sí, estáis escuchando bien, un millón de euros. Dice que es la exclusiva que todo periodista querría hacer a día de hoy y evidentemente conseguir esas imágenes a estas alturas de la vida, pues es la noticia no solamente del mes, sino la noticia yo diría que de la última década. Se engloba además dentro de una situación ya de por sí muy polémica, porque estamos hablando de una gestación subrogada, estamos hablando de una relación muy complicada entre Alessandro Lecchio y Ana Obregón durante años y estamos hablando de que los medios de comunicación no hablan de otra cosa. Y en este aspecto, Toñi Moreno filtra la situación. Dice, no os preocupéis porque tengo fuentes fiables que confirman que Ana Obregón va a posar con su niña el próximo miércoles, va a desvelar toda la última hora que hay al respecto de todo esto. Y me ha gustado muchísimo el comentario de Rosa Villacastín que dice así, ¿por qué a Ana Obregón constantemente se la está martirizando, se la está criticando, parece que ha matado a alguien? ¿Quién tiene, o sea, quién tiene que decirle a Ana Obregón lo que tiene que hacer cuando esa mujer es completamente libre? Nadie le tiene que decir, nadie la tiene que cuestionar, ni como madre, ni como nada, porque creo que como madre ya, bueno, ya dio bastante con Alex Lecchio que desgraciadamente falleció, pero bueno, eso no le ha impedido ser una madre espléndida los 27 años de vida que tuvo su hijo. Por otro lado, otra de las que ha salido a favor de Ana Obregón ha sido la propia presentadora, Toñi Moreno, asegurando que ella, que ha sido mamá con 46 años, sabe lo que es ser mamá pues un poquito más mayor, que cuando vio la portada se echó las manos a la cabeza precisamente porque dice que los hijos recomiendan tenerlos jóvenes por la energía que realmente te quitan, pero que nadie duda de que Ana Obregón va a ser una excelente madre y que no entiende este alboroto en cuestión relacionado con una maternidad que, por cierto, aquí se está hablando, no, es que estás comprando un niño, es que es ilegal. No es ilegal, señores, vamos a ver, esta mujer está llevando a cabo todos los procesos burocráticos existentes. Otra cosa es que el legislador en España pues haya decidido que este tema aquí no existe y que no se legisla y que no hay leyes al respecto. Entonces, si tú haces una gestación subrogada en Estados Unidos, tienes que, pues bueno, arreglar el tema de gestiones de documentos y el tema burocrático, la inscripción en el registro y todo como hija adoptiva suya de regreso a España porque, evidentemente, hija biológica no es. Así que, dicho esto, pues bueno, opiniones, la verdad, hay para todos los gustos, pero me ha gustado muchísimo que haya un poco de empatía, sobre todo con todo lo que ha pasado esta mujer, Ana Obregón, en un programa donde, por cierto, el respeto es una de, yo diría, que de sus normas principales, no como en Sálvame, que el respeto desde luego no existe, y pese a que Kiko Hernández se haya ido a Estados Unidos, incluso diría que al hospital de al lado al que estuvo Ana Obregón para traerse a sus dos niñas, lo de él esté y se vea estupendo y maravilloso y ahora de repente lo de Ana Obregón sea horroroso, hay que criticarla, hay que apalearla, y luego quieren encima que Ana Obregón entre en directo y que los invite a su apartamento de 20.000 euros mensuales. Alucino, cuanto menos es bochornoso lo que Sálvame hace y me ha gustado, no, me ha encantado la manera que ha tenido el programa de televisión española de tratar este tema con profesionales de primera, por otro lado con exclusivas de verdad, como por ejemplo que el próximo miércoles Ana Obregón va a pasar con su hija y bueno, la filtración, yo diría, bomba, que es que Alessandro Lecchio ha tenido que darle su consentimiento sí o sí. De ahí dice, yo lo sé todo. Claro, lo sabe todo porque ha tenido que darle su consentimiento. Otra cosa es que a él estuviera de acuerdo o no, pero bueno. No sé qué os parece la última hora, desde luego es que Toñi Moreno se ha portado bien, no, lo siguiente, porque ha tenido la madurez suficiente para explotar este tema televisivamente, ya que es algo de lo que sí o sí se tenía que hablar en un día como hoy, pero al mismo tiempo no lo ha tenido que hacer desde el punto de vista de la crítica. Yo creo que no todo hay que criticarlo en la vida y en este sentido lo de Ana Obregón, aparte de ser una muestra de amor infinito, yo creo que nos están despejando muchas dudas porque si Alessandro Lecchio tuvo que dar el consentimiento, casi que yo diría que con total seguridad una de las personas encargadas de la niña va a ser también Alessandro. No me cabe la menor duda que si esa niña es hija también de Alessandro Lecchio, el abuelo biológico va a tener ahí un papel muy importante, no solamente a nivel de cuidados, sino veremos a ver a nivel legal, porque claro, lo de Ana Lecchio ya cabe la duda de decir si es que se ha registrado con los apellidos de Alessandro Lecchio o si es un nombre compuesto, que esto lo va a desvelar Ana, que es la única que tiene todas las incógnitas. Así que bueno, como siempre suscribiros al canal completamente gratuito y chapó por Toño y Moreno, por Rosa Villacastín, por Antonio y Montero y por estos profesionales de verdad que no tienen que llegar al insulto, no tienen que llegar a agredir a nadie televisivamente para tener audiencia. Así que bueno, nos vemos muy pronto.